El Conde Amor y Honor avance del capítulo del día de mañana Alejandro Gaitán le revela su verdadera identidad a Rodrigo, el hijo de Don Alfredo Gallardo Mientras tanto en el avance observamos que Mariana tiene una fuerte discusión con Felipe ya que ella ha descubierto o más bien Paulina le confesó que Felipe la ha agredido físicamente así que pendientes a todo lo que pueda terminar sucediendo a la reacción de Mariana porque ella buscará la manera de hacer que Felipe pague por lo que ha hecho Mientras tanto el Conde recibe ayuda y si Rodrigo se ofrece a unirse a su equipo para acabar con los enemigos en especial con Gerardo Villarreal porque es el principal sospechoso de la muerte de Don Alfredo Gallardo así que prepárense porque el Conde se gana un nuevo aliado y si estos dos van a estar más unidos que nunca para acabar con Gerardo así que atentos y bueno amigos aquí en la cajita de comentarios les voy a dejar el enlace del canal de Whatsapp porque ya en breve vamos a subir el capítulo de esta noche por si se lo perdieron, por si se pierderon la transmisión de aquí de este canal en Whatsapp va a estar totalmente disponible